Hola a todos, hoy vamos a fabricar una auténtica caña de pescar casera, con su carrete, perfectamente funcional y que además podrás utilizar para pescar cuando quieras. Y para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Una caña de unos 150 cm aproximadamente, o si quieres que tu caña sea de diferente tamaño, de la medida que tú quieras. Hilo de coser, yo voy a usar exactamente tres colores diferentes. Y por último, alambre de metal. Empezaremos tomando un pequeño tubo de PVC, o algo similar a ello, que tenga forma redonda, y vamos a pasar el alambre por encima para moldearlo, de tal forma que nos quede como una especie de argolla. Cuando tengamos esta forma, vamos a colocarlo entre dos objetos que podamos aplastar. Y vamos a levantar las patas hacia ambos lados, una hacia arriba y la otra hacia abajo. Nos tiene que quedar algo parecido a esto. Para nuestra caña, vamos a usar tres argollas exactamente. Dos de tamaño grande, y una de tamaño más pequeño. Estas argollas son las que sostendrán el sedal de nuestro carrete, y nos permitirán poder pescar de verdad. Entonces, para fijarlas a la caña, le vamos a poner un pedacito de cinta adhesiva, y para fijarlas más, posteriormente empezamos a enrollarla con hilo de coser, hasta que nos quede algo así. Ponerle varios colores es opcional. Yo lo he hecho para darle un toque más alegre, pero con un solo color bastaría. Entonces, en mi caso, he usado color negro, color amarillo, y también he usado el color rojo para poner unas pequeñas líneas, como un pequeño detalle para que quede más bonita. Una vez que tengamos todo el hilo enrollado, debemos endurecerlo, y para ello, vamos a usar un producto que se llama laca o esmalte de uñas, y vamos a ir impregnando bien toda la zona del hilo. Para secarlo, podemos dejarlo al sol unos minutos, y enseguida se va a endurecer. Bueno, por lo tanto, ya tenemos nuestra primera argolla pegada a la base, la segunda que se coloca a mitad de la caña, y la tercera y más pequeña, que vamos a colocar en la parte de arriba. Tenemos que dejar que sobresalga un poco, y el sobrante que quede por arriba, el sobrante de metal, vamos a hacer un corte con el alicate. Una vez que la tengamos cortada, tenemos que seguir el mismo proceso que hemos seguido antes con las dos restantes. Y bueno, compañeros, una vez hecha la caña, para hacer nuestro carrete, vamos a utilizar un pequeño bote de plástico con un tapón de rosca. Lo primero que vamos a hacer es deshacernos de la parte alta del tapón. Entonces, lo que tenemos que hacer es cortarlo con el alicate, y que nos quede algo como esto. Ahora marcamos el centro de la base con un bolígrafo, para posteriormente taladrar y hacer un pequeño orificio. Para hacer el eje del carrete, vamos a utilizar un pequeño palo de madera que debemos tallar por ambos extremos. En mi caso he utilizado una multiherramienta, porque realmente son muy eficaces para hacer este tipo de cosas. El eje nos tiene que quedar algo así. Una parte más fina, que encajaremos en el extremo izquierdo del carrete, y otra un poco más gruesa, que debe sobresalir para poder posteriormente colocar la manivela, que no es otra cosa que un pequeño pedazo de palo, al que le hemos realizado un orificio y hemos colocado un tornillo en su otro extremo, para poder poner el agarre, que en nuestro caso es un pequeño trozo de corcho. Ahora solamente nos queda recortar un rectángulo para poder sacar el sedal, y ponerle estas dos pequeñas piezas que vas a ver a continuación, que nos van a servir como abrazadera para poder unir el carrete a la caña. Entonces vamos a pegarlas, por ejemplo, con pegamento de dos componentes. Vamos a colocar el carrete pegado a este pequeño tubo de POBC, que hemos puesto para que se mantenga recto y nivelado, y bueno, y vamos a apretar las tuercas para fijarlo. Lo colocamos recto, ponemos la otra pieza que sirve como abrazadera, y una vez que esté bien encajado, solamente nos queda poner las tuercas. Bueno compañeros, finalmente tenemos el proyecto terminado, espero que os haya gustado mucho, y si queréis que siga siendo más utensilios de este tipo, dejádmelo escrito en los comentarios. Ahora sí compañeros, un saludo a todos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!